Ser o no ser es obligao, es el contrato que has firmao, la garantía del final. Caen nuestras mentiras al cruzar, en esta misa sin altar, nos sobran cirios que apagar. Luz, en ese instante descubrí, que no se puede repetir, es tan injusto el porvenir. Rompemos tras beber las copas, nos daba miedo hasta temblar, nadando sin guardar la ropa. Calientes y crujientes nos van a zampar. Calientes y crujientes nos van a zampar. Dan lluvias en el corazón, hielo frío bajo el colchón. No se me ocurre algo mejor, y es la sensación de no hacer pie, de ser la flor que ha de nacer. Si me escupís para crecer. Rompemos tras beber las copas, nos daba miedo hasta temblar, nadando sin guardar la ropa. Calientes y crujientes nos van a zampar. Calientes y crujientes nos van a zampar. Calientes, trujentes, los van a jajar